A continuación, veamos las últimas cifras sobre la pandemia de COVID-19. El número de casos confirmados ya supera los 2,7 millones en todo el mundo, con más de 190 mil personas fallecidas a causa del virus. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha registrado un aumento de más de 26 mil nuevos casos, sobrepasando así los 860 mil casos en el país y constituyendo cerca de un tercio del total a nivel mundial. Mientras tanto, casi la mitad de todos los casos se han producido en Europa, siendo España e Italia los países más afectados. España es el segundo país en superar las 200 mil infecciones. Paralelamente, Turquía se ha convertido en un nuevo foco de la pandemia, registrando más de 100 mil personas contagiadas. Por su parte, en la parte continental de China se detectaron seis nuevos casos este jueves, dos de ellos importados de otros países. En la provincia china de Heilongjiang se reportaron tres casos de transmisión local, mientras que uno en la provincia de Guangdong.